Julio Castillo alcanzó la medalla de plata en el campeonato mundial de Ekaterimburgo, Rusia, en la categoría de los 91 kilogramos. El ganador del combate fue el boxeador local, Máxima Gomedov, quien por decisión unánime se alzó con la medalla de oro en la categoría. El ruso también era un boxeador de contraataque, igual que yo. Fue una pelea bastante dividida, con mucha técnica, una pelea bastante pareja. El tricolor de 31 años de edad es uno de los mejores boxeadores de esta división. Hace un mes se colgó la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Lima. Yo creo que se está dando resultados por el trabajo, más que cualquier otra cosa, por el trabajo y por la disciplina que se tiene en los entrenamientos. Es la segunda medalla mundial que alcanza el boxeo ecuatoriano, tras el bronce de Carlos Mina en la edición de Hamburgo, Alemania, del año 2017. Julio Castillo ahora apuesta a una medalla olímpica en Tokio 2020. Estar en Juegos Olímpicos es lo que todo deportista quiere. Hay deportistas que son campeones mundiales y no han ido a una Olimpiada. Bueno, yo me visualizo ahí con muchas ganas de estar ahí, muy alegres. Digo Almeida, 24 horas.